Hola a todos, bienvenidos a la Noche Europea de los Investigadores. Yo soy Jesús Alado, dibujante y gran aficionado a la astronomía, y seré el encargado de realizar, junto con todos ustedes, un taller sobre astrodibujo o dibujo astronómico. Espero que sea del interés de todos el apasionante mundo de la astronomía planetaria a través de una técnica de dibujo al alcance de todos y con medios caseros. Si lo desea, acompáñenme a dar un paseo por una interesante región de la Luna, observando todos sus detalles a través del mejor telescopio instalado en suelo europeo y registrando esas observaciones en nuestro cuaderno de dibujo. La imagen con la que vamos a trabajar esta noche pertenece a la zona occidental de la Luna. Estas imágenes fueron tomadas por los telescopios del observatorio por la zona cercana a la sombra. Este que vemos aquí es el cráter llamado Evelius. Esta imagen ha sido tomada desde el observatorio a finales del mes pasado. Si disponéis de un telescopio o de unos binoculares en casa, yo os reto a que busquéis este bonito cráter que va a ser el protagonista de esta noche. El observatorio está situado en la Sierra de los Filabres, en Almería, a una altitud de unos 2.200 metros. Las condiciones climáticas, junto con la transparencia del cielo, hacen que este lugar sea excepcional para la observación astronómica. El observatorio cuenta con cuatro grandes telescopios. Este que vemos aquí es el mayor de todos, con un espejo de 3,5 metros de diámetro y es capaz de enfocar una moneda a 50 kilómetros de distancia. Este equipo es el que esta noche nos brinda la imagen con la que vamos a trabajar. Y ya antes de empezar a dibujar, vamos a ver por último algunas características principales de este fabuloso cráter. Por una parte tenemos una montaña central, un pico de 1.000 metros de altura. El diámetro de este cráter son de 100 kilómetros, algo más quizás. Y por último una característica que lo hace muy peculiar es que tiene en el lecho del cráter, en la parte interior, muy cerquita del pico, una especie de cruz marcada por lo que son las rimaes o grietas o fallas que se han producido en el interior. Bueno, pues vamos a empezar ya. Ya estamos en nuestro taller de pintura y lo primero que vamos a hacer es ver qué materiales vamos a necesitar para llevar a cabo nuestra obra de arte. Lo primero, un lápiz. Un lápiz normal y corriente. Una vela, polvos de talco, unas acuarelas, no sirve cualquier tipo de acuarela, cualquier acuarela escolar nos vale. Agua, tinta china, si tenemos, no es imprescindible pero nos puede venir bien. Dos pinceles, uno ancho y otro más delgadito, muy fino, para perfilar. Es muy importante que estos pinceles sean de pelo muy suave. Rotuladores. Estos rotuladores son normales, deben de ser negros. Si son permanentes también nos puede valer. Algo punzante, como por ejemplo, un clavo. También nos podría valer un bolígrafo que ya no tenga tinta. Podría ser útil también. Interesante también sería tener a mano algunas tapaderas de mermelada, de botes, de conserva. Nos va a servir para dibujar los cráteres. Y por supuesto, un papel que debe de ser un poco grueso. Cartulina es perfecta. La cartulina es perfecta para realizar este taller. Yo la he sujetado sobre un cartón más duro, para que tenga rigidez. Y lo he pegado con una cinta de carrocero por los exteriores. Hay cintas de carrocero que no pegan con mucha intensidad. Tiene un pegamento muy flojo para que cuando despeguemos no dañe el papel. En el caso de que no tengamos dehesa, lo que podemos hacer es pegarla sobre otro papel antes y luego pegarla sobre este. De esa forma habrá perdido adherencia y ya no nos dañará nuestro papel. Bien, y vamos a empezar. Vamos a empezar dibujando el horizonte lunar. El horizonte de la luna lo vamos a hacer en la parte superior, cerca del límite superior de nuestro papel. Y debe de ser un poco curvo. Tenemos que hacer una línea que vaya de una parte a otra curva. Para que nos salga bien de un solo trazo, es muy sencillo. Vamos a colocar el codo en la parte inferior de la mesa. Con la mano izquierda sujetamos con firmeza el papel. Marcamos la distancia que necesitamos. Y de un solo trazo, ya lo tenemos. Como ven, es muy sencillo. Una fórmula muy sencilla de hacerlo. Bien, ahora vamos a dibujar los cráteres. El cráter Ebelio es un cráter redondo. Es un típico cráter con montaña en el centro y con central. Y es así, redondo. Pero claro, visto desde la Tierra, este cráter no es redondo, sino que presenta una forma ovalada. El borde presenta una forma ovalada. Así. Por tanto, ¿cómo conseguir dibujar un óvalo si no tenemos mucha... Si no estamos muy acostumbrados a este tipo de dibujo? Yo voy a enseñar un truco que nos puede ayudar mucho. Si observamos, es esto lo que queremos conseguir. Un óvalo más o menos como estamos viendo la tapadera de este bote de conservas, ¿no? Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es observar no la tapadera, sino la sombra proyectada en el papel. Así. Ahora vemos un óvalo en el papel. Es el momento de que podemos calcarlo de su propia sombra. Ahí lo tenemos. Hacemos el mismo procedimiento en el cráter de la derecha. Este cráter se llama Cavalierius. Y lo mismo en el cráter de su izquierda. Este. Este es el Lord Man. Es el más pequeñito de los tres. Y tienen esto a disposición. Y ahora vamos a aplicar cera de la vela por todo el papel. Tenemos que aplicarla con cierta presión para que vaya penetrando bien en todos los poros del papel. Cuando ya tenemos la cera aplicada a todo el soporte, vamos a empezar ahora a añadir el talco. Lo vamos extendiendo suavemente con los dedos. Poco a poco. Sin presionar demasiado. Pero sí ligeramente. Y así lo hacemos por toda la superficie. Bueno, y ya tenemos una capa de cera de vela más el talco. Entonces lo que hemos creado es una película, una capa protectora del fondo del papel. Es decir, del blanco. Ese blanco que vamos a redescubrir al final en las luces del sol en los cráteres. Vamos a empezar ahora a aplicar las acuarelas. Solamente el color negro. Lo disolvemos bien. Puede estar espesita. Para que dé un tono bastante oscuro. Empezamos. Podemos pasar varias veces por el mismo sitio, pero no insistiendo con mucha presión. Porque podríamos levantar las capas inferiores del... De la cera y del talco. Seguimos así. Podríamos dar varias capas. Hasta conseguir los tonos adecuados. Pero insisto en que no se puede... Presionar demasiado. Ni pasar demasiadas veces por el mismo... Por el mismo espacio. Una vez que esté bien seco la primera mano de acuarela, podemos empezar con la segunda. Yo voy a poner más cantidad en la parte superior. Por aquí. De manera que voy disminuyendo la cantidad de color negro conforme voy bajando en el papel. Haciendo un degradado. Ya que tenemos aquí la zona iluminada de la luna. Y aquí la zona que está oscura. Y ya por fin, después de dejar secar nuestras capas de acuarela, intentando hacer un degradado, como vemos aquí, vamos a ver cómo son los anillos exteriores de los cráceres. En nuestro cuaderno de campo, en las anotaciones que tomamos los dibujantes, podemos comprobar cómo estos anillos exteriores pueden proyectar sus sombras a veces hacia adentro o hacia fuera del cráter. Esto se puede conseguir fácilmente con una técnica, conocida la técnica del claro oscuro, que la vamos a ver después. Después, ¿cómo se producen estos anillos? La superficie, en este caso de la luna, recibe el impacto de un meteoro. Justo antes de tocar, se genera una gran explosión. Todo el espacio que hay aquí, saldrá expulsado hacia afuera. Toneladas y toneladas de material irán hacia afuera, formando los anillos exteriores, tan característicos y circulares. Nosotros vemos aquí, en el centro de la imagen, todavía se puede apreciar perfectamente aquellos óvalos que hicimos al principio y que están reservados debajo del papel, debajo de las capas que hicimos en el papel. Pues bien, vamos a intentar ahora, basándonos en estos óvalos, proyectar esta sombra de estos anillos, sombras y luces. Pues bien, el claro oscuro, esa técnica dibujística que tanto apreciamos los artistas, vamos ahí desarrollándola a lo largo de todo el espacio de trabajo que tenemos aquí. Y esta es la labor quizá un poco más, esta junta, junto con el desgraciado que haremos después, a continuación, es la técnica quizá un poco más lenta y más llevadera, pero es muy bonita, es muy interesante y quiero que la disfrutéis porque realmente merece la pena. Poco a poco, vamos proyectando la sombra hacia el fondo, según la vemos en la imagen. Al principio, igual, si nunca hemos hecho algo así, pues nos puede resultar un poco, podemos tener algo de miedo, de que podamos estropear algo, pero pronto iremos cogiendo confianza y nos adaptaremos. Vamos a utilizar la tinta china bastante espesa, con el pincel pequeño, más finito que un buen pincel para conseguir perfilado, buenos perfiles, buenas líneas y así estaremos retocando toda la obra. Gracias. 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 Vamos poniendo las luces junto a las sombras que antes hemos pintado con nuestro pincel. es una técnica muy sencilla muy divertida también de hacer. Con el clavo lo que vamos a hacer es trabajar las aristas en los picos que gracias a este telescopio podemos descubrir. podemos ver de cerca. Gracias. 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 Gu test. El aspecto general ya se destacan perfectamente los cráteres con sus luces su sombra este es el claro oscuro que hace que los objetos que representamos parecen que tienen volumen. Vámonos al pico central. Una parte muy importante de nuestro trabajo. primero me gustaría explicar por que aparece este pico después de de la explosión que que se produce por el impacto, hay un periodo de modificación, una etapa de modificación por la cual se ejercen fuerzas cerca de la superficie hacia arriba. Esto provoca que de nuevo vuelva a elevarse formando aquí el pico. Este es el pico que tiene el Eberius en su centro. ¡Gracias! ¡Gracias! Rima significa grieta, fisura y en los crates de gran tamaño se dan estas rimas como las que vemos en nuestro cráter de hoy. Estas fisuras se producen por las fracturas del lecho del cráter y solo son visibles en algunos telescopios de grandes proporciones como el que tenemos nosotros aquí. Por tanto, nuestro esquema final podría ser algo parecido a esto. Este podría ser el esquema de nuestro cráter Eberius. ¡Gracias! 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 Y con esta es Rimae que parece que han firmado en nuestro dibujo como si fuese en una rúbrica, hemos llegado al final de nuestro taller empezando con una técnica mixta que es la que hemos empleado, una técnica mixta que parece más complicada al principio de lo que después realmente es, con unos efectos en el resultado sorprendentes. Y espero que hayáis disfrutado como yo, dibujando este bonito cráter a través de los ojos del Observatorio de Calar Alto y de este fantástico telescopio que tenemos aquí. Agradecer a los astrónomos autores de la imagen, Alba Fernández, José Ignacio Vico y Santos Pedral. Y a Gil Becón como coordinador y astrónomo. Y a Emilio José García en la edición de vídeo. Y por último este que os habla, Jesús Salado, aficionado al cielo nocturno y al dibujo. Nada más, hasta la próxima y espero que esta noche disfrutéis de un bonito claro de luna. Gracias por ver el video.